Timor-Est, país con una dramática historia reciente, colonia portuguesa, ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y ocupación indonesia, con apoyo de países como Australia en Nueva Zelanda el mismo año de su descolonización. Estas agresiones le han costado al país más de 150.000 muertos en los últimos años, un país que cuenta con una población cercana al millón de habitantes. Hace 12 años ha alcanzado de nuevo su independencia y en este breve tiempo el pueblo timorense lucha por salir de la situación de pobreza heredada, que le ha llevado a ocupar el puesto 147 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Timor tiene un desarrollo de turismo incipiente. No más de 25.000 turistas visitan el país cada año. Muchos de ellos han sido, durante los últimos años, familiares de los integrantes del contingente que Naciones Unidas ha mantenido en el país hasta diciembre de 2012. Pero las perspectivas de crecimiento de este sector económico son optimistas y el Ministerio de Turismo ha declarado el turismo comunitario como un sector prioritario. El turismo solo tendrá éxito con la implicación de las comunidades. Hemos ido al país y hemos visto el papel fundamental que las mujeres están teniendo en las pocas experiencias de turismo comunitario que existen. Es una actividad complementaria a las tareas propias de la agricultura y la ganadería y suelen organizar turnos rotatorios para atenderla. Durante las visitas a varios centros de turismo comunitario hemos conocido sus dificultades y logros, constatando la amplia participación de las mujeres en las organizaciones que impulsan estos proyectos. Algunos integrados solo por mujeres. En otros, las mujeres fortalecen sus responsabilidades de gestión en todos los ámbitos. Son ellas las que dedican más tiempo y las que quieren impulsar nuevas inversiones de mejora de las infraestructuras y de su propia formación. Las mujeres tienen más permanencia en estos proyectos que los hombres. Situada en la parte más oriental de la isla, en las mañanas despejadas se puede ver la costa norte de Australia. La comunidad y las instalaciones del turismo comunitario están en el Parque Nacional Nino Coni Santana, único existente en el país. Una amplia zona de bosques y costa. Frente a la instalación turística está la Isla Sagrada de Jaco. Es uno de los parajes más atractivos desde el punto de vista de la naturaleza de Timor, junto a la isla de Atauro. El grupo de turismo lo constituyen más de 40 personas. Es el que más tiempo lleva funcionando, 7 años, y en él, las mujeres han ido ocupando responsabilidades de forma creciente en la medida de que los hombres van cebriendo sus espacios de decisión. La coordinadora general, la responsable de finanzas, la coordinadora y la logista de uno de los cuatro grupos, son mujeres. La cooperativa de Turismo Porque en el año 2000, el turismo de Rai Liur, en el HTT, en Dona Angelina, y la intensidad de los turismos, porque en el mundo, el turismo de Rai Liur, y después en el Bambayrua, el rendimiento de los barcos, y en el mundo. El turismo de Rai Liur, en los Bambayrua, el turismo de Rai Liur, y después en la décision de la ciudad, el turismo de Rai Liur, y en los barcos, el turismo de Rai Liur, y en los barcos, el turismo de Rai Liur, La primera información es la primera información, la primera información es la primera información. A continuación, la preparación para el treinamiento, la capacitación durante el TINANTULU. En cambio, la capacitación durante el TINANTULU, habla de comunicaciones sobre el TINANTULU. La segunda información, la segunda información, la primera electrónica para las clasestin. Ahora, la primera información es la primera información. Conceito que la primera información es el momento de estudiar la TINANTULU. Es un valor de consumación, un valor de los servicios, un valor de la seguridad y una limpieza. Si te ha gustado, si te ha gustado la vida, si te ha gustado la vida, si te ha gustado la vida. pronto a tu lidera. Cuando se ve la caridad, se ve pronto a tu lidera. Si hay dificultades de voto, la familia la atende, la suporte y está. Con certeza, voy a ir a la cooperativa. Y por eso, siempre controlé mi línea de forma, mi servicio. El control va malo, el servicio siempre va malo. Vamos a la cooperativa La Loran en Mubara, un pueblo situado cerca de la capital, cooperativa que cuenta con una corta existencia. Durante la ocupación indonesia, la comunidad fue desplazada desde la zona de montaña hacia la costa por el ejército, dentro de su política de contrainsurgencia y de creación de aldeas estratégicas. Las instalaciones turísticas funcionan desde hace tres años. Están constituidas por varios bungalows y un pequeño comedor. Están junto a la playa y muy cercanas a diversas zonas que son visitadas frecuentemente por el turismo nacional, como una fortificación colonial portuguesa, la casa del administrador colonial o una pequeña laguna. Durante la estancia, se pueden visitar las plantaciones de café de los socios y socias del grupo de turismo y los huertos comunitarios. Todos los productos que se utilizan en el restaurante son locales, y las mujeres son las que llevan la responsabilidad de la cocina. Gracias, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La experiencia ha comenzado a funcionar hace pocos meses. Es una comunidad agrícola arreglada en la zona desde hace más de 40 años. Es una organización que hace una fuerte defensa de las tradiciones culturales y de sus creencias. Según estas, en las piedras de Movis surgió toda la isla de Timor. La comunidad está constituida por dos aldeas cercanas. Cuenta con varios bungalows y desde la misma se puede hacer un buen número de excursiones como la subida al Rameló, la visita de la Suma a Lulik, casas sagradas, o a las montañas donde habitan extensas colonias de monos. En esta comunidad, las mujeres no ocupan puestos especialmente relevantes, aunque hay muchas mujeres jóvenes, algunas de las cuales compaginan la actividad turística con los estudios y que expresan su deseo de que el turismo pueda convertirse en una fuente de ingresos para seguir con su formación. La comunidad está en la ciudad de Movis, casas sagradas, o a las mujeres no ocupan puestos para seguir con su formación. La comunidad está en la ciudad de Movis, casas sagradas, o a las mujeres no ocupan puestos para seguir con su formación. La comunidad está en la ciudad de Movis, casas sagradas, o a las mujeres no ocupan puestos para seguir con su formación. Complementarias a los alojamientos turísticos, han ido construyéndose diversas iniciativas para la producción de las artesanías, como la cestería y la producción de tejidos tradicionales, los TAIS. Estas nuevas iniciativas están integradas por mujeres. En algunos casos son organizaciones de economía social, como es el caso de la cooperativa de la isla Tauro, que produce textiles. La comunidad está en la ciudad de Movis, casas sagradas, o a las mujeres no ocupan puestos para seguir con su formación. La comunidad está en la ciudad de Movis, casas sagradas, o a las mujeres no ocupan puestos para seguir con su formación. La comunidad está en la ciudad de Movis, casas sagradas, o a las mujeres no ocupan puestos para seguir con su formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.